El bus de la empresa de transportes Cascas se trasladaba de Trujillo a la localidad de Colpa, provincia de Gran Chimú, con más de 30 pasajeros a bordo, entre ellos mujeres y niños, cuando fue atacado por delincuentes que estaban ocultos entre unos matorrales a la altura del sector Cerro Blanco, en la carretera que conduce a Cascas. Según informaron los representantes de dicha empresa, la unidad logró esquivar unas piedras que sujetos de malvivir colocaron en la vía para detenerlo, con la intención de asaltarlo. Ante ello, le dispararon seis balazos en las ventanas. Tras el ataque, el viaje fue suspendido. La unidad regresó a Trujillo y afortunadamente no se registraron heridos. El caso ya es investigado por la policía.